Llego tiempo, esperando para abrirnos de amor. ¿Y si se durmió conmigo? Yo pensé que era por amor. No. ¿Era por interés? No, yo quería porque hacía mucho frío en el cuarto. Me fui cortito. ¿Por amor? Por frío. No, fue por frío. Yo fui por frío porque tenía mucho frío. Yo creo que yo no voy a trabajar en despedida de años. Vamos a hacer algo nosotros acá. ¿Hoy? En despedida de años. Oh, sí, no trabajé ahí. Ada, que Ada trabaja. Mira eso, qué lindo. Ella conoce. Kiki, saca eso. Yo lo pago. Yo lo pago. Aquí. Ok. Ya veo acá, otra bolita. Toma. Ábrelo. Ábrelo. ¡Ey! ¡Ey! No, yo sí que veía por un preguero y nunca los compras. No, yo sí que veía por un preguero y nunca los compras.